Esto va a Tijuana, era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la canta Después de eso nos volvemos casi a diario, nuestro amigo al calendario, ese o cuatrocientas Y un mes voy a olvidar, seguramente van a otra que nos veamos recitados Lo de la primera cita Esas chicas del coro